En el Street Review de hoy tenemos Viena, la French Cookie. Esta galleta, que realmente está traída de Taiwan, está denominada como Coffee Snack Classic. Vamos a ver de qué se trata. Como veis, tiene un packaging bastante chulo, simplemente plata y blanco. Vamos a ver. Aquí está la galleta. Es como un aurillo, pero realmente la galleta es como un artillaje. Y vamos a ver. El olor realmente no es como café, es como cuando sueldas hierro, como hierro quemado. Exactamente igual, sí, sí, sí. En serio. Vamos a ver el sabor. Lleva como una crema por dentro, igual que las sortillas. Y, no, el sabor, pues, café, pero un poco raro. Bueno, esta marca, Seng.